Hola amigos de Melgar y del Oriente del Tolima, hoy me encuentro sobre la vía Melgar y Cononso para manifestar mi voz de rechazo en contra de la gobernación del Tolima, la alcaldía de Melgar y la multinacional Perenco, únicos responsables por el mal estado de esta importante vía. Desde mandatos anteriores hasta los actuales, estos gobernantes departamentales y locales solo han demostrado su abandono, falta de compromiso y pertenencia, a través de gestiones mediocres y cortoplacistas. Por ende, no han dado solución a la problemática de fondo de esta importante vía, desconociendo que adecuar la vía le trae bienestar a los campesinos y habitantes de Melgar y Cononso, turistas, visitantes y sin embargo, de acuerdo con su modoso operandi, reconoce la importancia del caudal electoral a puertas del inicio de procesos de elecciones. Obvios en sus contradicciones e incoherencias, desconocen que el mal estado de la vía aleja al turista, frena el desarrollo de estas regiones, no obstante, reconocen la importancia de fortalecer el turismo ecológico en esta zona. Tal vez desconocen que por esta vía hacen deporte más de 500 ciclistas a la semana, locales, visitantes y turistas, los cuales, sumados a los habitantes del sector, arriesgan sus vidas por el mal estado de esta vía. ¿Cómo es posible que después de 20 años de explotación minera, de la extracción de más de 57 millones de barriles de petróleo de nuestro subsuelo, con ganancias de más de 3 mil millones de dólares, le digan hoy a la comunidad que hay buenas noticias porque van a invertir mil millones en estudios y mil millones en la ejecución de obra para 9 kilómetros, cuando la vía es de 22 kilómetros? ¿Dónde habrán quedado los anteriores estudios de la vía? ¿Cómo es posible que durante el segundo semestre del 2020, en el cual se adecuó la plataforma del Pozo Exploratorio El Niño, se permita a la petrolera transportar grandes masas de tierra en doble troques, deteriorando la vía sin ninguna contraprestación? Eran 6 doble troques, haciendo 3 y hasta 4 viajes diarios por más de 6 meses. Más de 80 millones de pesos en una arrocería, limpieza vial, en la que ni siquiera recogieron los residuos sólidos, sino que los amontonaron por ahí o los esparcieron a lo largo de la vía, como lo hacen algunos contratistas de la petrolera, que desarrollan este mismo contrato a la orilla de las veredas. ¿Cómo es posible que después de todo esto, este miembro de la comunidad sea el encargado de tapar los huecos de la vía con materia que encuentra al borde de la carretera? Por los anteriores motivos, hoy, desde la Aveduría Ciudadana, levanto mi voz de protesta en contra del gobierno departamental, local y la multinacional Perenjo. Millones de barriles de petróleo en su suelo equivalen a más de 3 mil millones de dólares, no vengan a decirle a la comunidad que hasta ahora se están realizando los estudios para la rehabilitación de 9 kilómetros, un valor de mil millones en estudios, cuando ésta tiene más de 22 kilómetros. ¿Dónde quedaron los estudios previos? Causa extrañeza que hasta ahora la gobernación realice esta inversión, sobre todo por la forma como están siendo publicados los certificados de disponibilidad presupuestal. ¡Gracias! ¡Gracias!